Hola familia, muchas bendiciones. Quiero hablarte hoy sobre los padres. Eres padre, eres madre. Cuando digo padre me refiero al concepto general de padre que incluye a los dos géneros, a la mamá y al papá. ¿Qué debe hacer un buen padre o qué no debe hacer un buen padre? De eso quiero hablarte en el día de hoy. En la Biblia encontramos una parábola que está en Lucas 15 del 11 al 32 y creo que en los otros evangelios también, pero bueno, te invito a que puedas estar buscando ahí para no hacer un video tan largo, puedes estar buscando la parábola del hijo pródigo. Hay dos personajes protagónicos, no solamente es el hijo el protagónico, también el padre. Mire, esta relación, esta parábola habla de la relación del padre y el hijo. Encontramos al hijo que todavía no era adulto, no tenía la edad correcta y le pide al padre que le dé la herencia, que le dé los bienes. El padre se lo da y el hijo se va. Pero nunca encontramos en esta parábola que el padre está hablando mal de los hijos. O mejor dicho, nunca encontramos al padre hablando mal del hijo. Y hoy en día, tristemente, vemos padres que se ponen a desprestigiar a los hijos. Entonces, cuando el hijo pródigo, este que se fue, el padre podía hablar mal del hijo porque el hijo se fue, pero no lo hizo. No vemos en ningún pasaje que el hijo, que el padre estaba hablando mal del hijo ni que nadie se acercó al hijo a decirle, tu papá dice que tú eres un descarado, tu papá está diciendo tal cosa, tu papá o tu mamá están diciendo tal cosa. No lo encontramos en el pasaje. Me da por pensar, porque tengo imaginación, que el padre cada día deseaba que su hijo volviera a casa. Porque los padres naturales quieren siempre, aunque los hijos tengan 50 años, para ellos siempre van a ser sus hijos. Y hablan, no, porque para mi hijito, no sé qué. ¿Qué edad tiene? No, tiene 40. No, pero si es un hombre, qué grande. Pero nunca dejan de ser sus hijos. En este pasaje, encontramos un momento que el hijo dice que vuelve en sí. Y cuando vuelve en sí, regresa a la casa de su padre. Y para que un hijo regrese a la casa de su padre, su padre no debe hablar mal, ni salir desprestigiando, ni contando la intimidad de sus hijos con otras personas. Puede que en un momento determinado tú converses con alguien de tu confianza y le diga, mi hijo me hizo esto, estoy pasando por esto, siento esto. Pero no que se haga público y que tú vayas por los lugares hablando mal de tu hijo. Si tu hijo se entera o tu hija que estás hablando mal de él, nunca va a regresar a casa. Por eso cuando el hijo pródigo recuerda y vuelve en sí y dice, oye, en la casa de mi padre hay comida, ahí se le paga bien a la gente, voy a volver. Porque nunca escuchó él oyendo a su padre, ni nadie le dijo que su padre estaba hablando mal, ni nunca se enteró en una publicación, ni nunca se enteró en un mensaje, nunca se enteró por un chisme ni por nada que su padre, en este caso el padre del hijo pródigo, pero ni su madre estaba hablando mal de él. No sé ahora la madre, pero yo para llevarlo al contexto actual, ninguno de los dos estaba hablando mal de él. Entonces, si tú quieres que tus hijos se restauran contigo, no te puedes poner en el lugar de tus hijos. Es más feo que el padre hable mal del hijo, que el hijo hable mal del padre. Porque se supone que el padre, tanto natural como espiritual, debe ser maduro y tiene que tener más madurez que la madurez que tiene su hijo. Cuando el hijo vuelve en sí, dice voy a la casa de mi padre, porque mi padre no está hablando mal de mí. Como decía, es más feo que el padre hable mal del hijo, que el hijo hable mal del padre. Aunque el hijo no debes hablar de la desnudez de su padre, pero se supone que el padre o la madre es más maduro, y voy a decir más espiritual también, es más maduro, es más espiritual que el hijo. Entonces, el amor, todo lo cree, ¿no? Todo lo soporta. Entonces, el padre, si el hijo está hablando mal, tiene que soportarlo, porque supuestamente lo ama. Y yo creo que sí, que lo ama y que debe orar para que el hijo un día se restaura. Pero, ¿cómo tú quieres que tu hijo vuelva a casa cuando tú estás desprestigiando con todo el barrio, con toda la ciudad, con todo el pueblo, con todo el mundo, hablando mal por un dolor que tú tienes acerca de tu hijo? Entonces, nunca fue un verdadero amor. Entonces, tú no eres un buen padre, una buena madre. Tú eres un padrastro o una madrastra o eres un mal vecino, pero no puede decir que eres un padre o que eres una madre. Un buen padre cuida la intimidad de su hijo y lo que tiene que decírselo se lo dice a la cara. No se pone a desprestigiarlo por atrás para que su hijo en un momento pueda volver, pueda volver. Para que su hijo, para que su hijo vuelva a casa, tiene que estar al tanto de que tiene que cuidar la intimidad de su hijo. Así como su hijo es su padre, pero como decía anteriormente y ya termino, se supone que el padre tiene que tener más edad y tiene que no ponerse al mismo nivel que está su hijo. Su hijo, iba a decir su hijo espiritual y también su hijo natural o su hijo espiritual. Es mi deseo, padre, que esté viendo este video, que cuides a tus hijos, que trates de restaurar tu relación hijo. También cuida la relación con tus padres, no lo desprestigie tampoco y lo que tenga que decir, convérselo ahí con ellos y así va a haber mejores relaciones y va a haber un final feliz. Como el hijo volvió a casa de su padre, volvió arrepentido, volvió humillado, reconociendo que había fallado, el padre le dijo, te perdono, te doy anillo, te doy vestido, vamos a hacer fiesta porque el hijo que se había muerto ha resucitado o ha regresado o ha vuelto a casa. Entonces no pretendas que tus hijos vuelvan a casa cuando tú estás hablando mal de ellos. ¿Ok? Cuida la intimidad y Dios te bendiga y no te cojas las calles para ti. Dios te bendiga mucho. Podría haber dado la vuelta por aquí, pero no importa. No importa, no importa. Sí, sí, no importa. No, no. ¿Por dónde me quedé? Sí, ya. Sí, hablando mal del padre, del hijo y la mujer se alteró. Eso queda ahora para... Es más feo, como le decía, antes de una interrupción que tuvimos que hacer aquí porque esto es una calle que no es mía. Una calle que, claro, que no es mía. Y pasó una señora así como pasó el hermanito. La calle no es tu vida. La calle no es mía. Dice Hay muchos canales donde diversión buscar Pero ninguno de ellos te va a edificar Es puro chisme Morbo Bola Nene busca de Dios Nene cambia la emisora y Corre pa' Yo soy TV TV Te ve, te ve, te ve, te ve Recuerda que Dios te...